La madrugada del día viernes se originó un dantesco incendio en el mercado modelo de Piura. Las llamas se generaron en la zona donde se venden zapatillas y peluches, por lo que el material inflamable causó que las llamas se expandan con más facilidad. Al lugar llegaron cuatro compañías de bomberos, cisternas de la Municipalidad de Piura y la EPS Grau, quienes realizaron denodados esfuerzos para apagar las llamas que terminaron por destruir más de 120 puestos ubicados en tres manzanas de este centro de abastos. Después de luchar varias horas con el fuego, los bomberos lograron controlar el incendio aproximadamente a las tres de la mañana. Se conoce que desde diciembre la municipalidad no puede supervisar el mercado por falta de cooperación de los comerciantes.